¿Qué onda? Les habla Tico y el día de hoy les voy a compartir el revisado del Easy Pencil Plus de la marca Switch Easy. Este lapicito que está de lujo y es una alternativa al Apple Pencil, con un precio súper más económico, el cual es de 57 dólares con 99 centavos. Casi a mitad de precio de lo que es el Apple Pencil y este la verdad es que para nada me ha decepcionado. Incluso me ha gustado mucho ya que tiene algunas funciones que me agradan bastante y bueno, dentro de la cajita nos vamos a encontrar con el Easy Pencil que también tiene su magnetismo para que se guarde ahí en nuestra iPad. Y también nos vamos a encontrar con un cablecito cargador ya que el Easy Pencil Plus carga por medio de USB-C y con este cablecito vamos a poderlo cargar. Así como también vamos a encontrar un repuesto de una puntita para por si se nos pierde o le llegara a pasar algo a la que ya viene instalada en nuestro Easy Pencil Plus. Y también en este video quiero decir que estoy usando esta mica de Switch Easy, el Paper Like, para que cuando nosotros estamos usando el Apple Pencil en nuestra iPad Pro, se sienta como si estuviéramos dibujando en un cuaderno, aparte de que es una mica que no se ven los dedos y nosotros no se ven las manchas de los dedos, entonces eso está súper cool. Pero bueno, ahora vamos a hablar del Easy Pencil Plus. ¿Qué tiene de Pro este pequeño lapicito? Pues bueno, lo primero es que lo podemos poner como el Apple Pencil aquí para que se guarde, pero como sabemos el Apple Pencil tiene carga inalámbrica y este Easy Pencil Plus no la tiene. Este lo vamos a tener que cargar por medio de USB-C por medio de esta entradita. O sea que si nosotros lo ponemos en nuestro iPad, se puede pegar ahí y va a estar magnetizado, pero lo que no va a pasar es que nos va a dar carga. Nosotros vamos a tenerlo que cargar por medio de USB-C, pero esto no es molesto, ya que tiene una carga la cual la podemos usar hasta 10 horas. O sea que una carga de 10 horas podemos usarlo todo este tiempo y no se nos va a descargar. Y lo mejor de todo es que en 25 minutos este Easy Pencil se va a cargar al 100% y eso está de lujo. Otra cosa que tiene el Easy Pencil Plus es que no necesita conexión a Bluetooth. Este dispositivo simplemente encendiéndolo ya comienza a funcionar, pero ¿cómo lo encendemos? Una parte que me encanta. Simplemente tocando aquí como el que fuera el borrador de nuestro dispositivo o de nuestro lápiz, perdón, y lo tocamos, se apaga, tocamos, encendemos. De esta manera nosotros podemos apagar y prender nuestro Easy Pencil Plus. Y esto, no sé, a mí en lo personal me encantó de esta manera, así que está de lujo. Y como pueden ver también este Easy Pencil Plus tiene una textura la cual nos va a ayudar a que no se nos resbale el lápiz, también el material del que está hecho es como un material que a la vista se ve como mate y no es resbaloso. Entonces, la verdad, también por este lado me agrada. Y bueno, vamos a poner aquí, por ejemplo, voy a escribir un texto, vamos a poner el saludo que siempre hacemos en los videos. ¿Qué onda? A veces digo compamigo, ya casi no lo he dicho, pero bueno. Ahí está, oh, parece un co-doctor, así escriben los doctores, pero bueno, ahí está. Este Pencil es continuo, hay algunos que yo había probado antes y si hacías una línea como que se entrecortaba, y bueno, con este no, sinceramente no he sentido diferencia del Apple Pencil a este, si lo único es que tiene la carga inalámbrica, pero de ahí en más, no he sentido una diferencia en cuanto al Easy Pencil Plus, porque, bueno, por ejemplo, aquí vamos a hacer unos círculos, aquí, este, vamos a hacer otro círculo, ahí está, otro más, ahí está, una boquita perfeccionada, ahí está, líneas, no sé. ¡Ay, lo apagué! Esto puede ser un contra, que de repente si te toca esto por accidente se te va a apagar, entonces por ahí cuidado, pero bueno, de ahí en más, voy a hacer aquí otra vez otra línea, dejo para que se hagan perfectas, otra más, ahora de este lado para que sea como una mano de este manito. ¡Fum! Y ahí está, entonces, no sé, sinceramente este Easy Pencil Plus me agrada bastante y creo que no le pide nada al, en este caso al iPhone, al iPhone, no, no estamos hablando de iPhone, al Apple Pencil, porque como pueden ver, yo por ejemplo, ahorita tengo aquí el Bluetooth activado, pero lo voy a apagar y incluso este lápiz sigue funcionando, o sea, no necesita conexión Bluetooth y eso es una cosa que a mí en lo personal me agrada, me gusta mucho, ya que pues de repente lo que se ocupa el Apple Pencil es Bluetooth, este no lo necesita y la verdad se siente pro, está pro y lo vamos a poder usar sin ningún problema. Y pues nada, ya hablando de esto, un precio súper económico, en la descripción les voy a poner el link por si quieren comprarlo, por si tienen un iPad Pro para que lo prueben. Yo la verdad es que creo que vale muchísimo la pena, está muy bueno, insisto, creo que no le pide nada al Apple Pencil de este dispositivo, 10 horas de carga, se carga en 25, entonces, con eso, la verdad, yo creo que, pues, ¿qué más queremos? No necesitamos Bluetooth, rápida conexión, carga USB-C, el estilo, el material con el que está hecho me agrada, entonces, pues bueno, el Easy Pencil Plus creo que está de lujo. Y pues nada, ahora sí, de mi parte, eso es todo, yo soy Tico, les mando un abrazo, que estén súper bien, aquí en la descripción, insisto, les dejo los links para que, si quieren ver el Easy Pencil Plus, para que lo observen, lo chequen, yo se los recomiendo y pues nada, ahora sí, nos vemos en el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!